Miku durmió conmigo, pero no me di cuenta a qué hora se levantó. ¿Y Futaro? No sé. Debes seguir durmiendo. Deberías reconsiderar estudiar con nosotros, Nino. Prefiero morir. Itsuki, por favor, no te dejes manipular. La verdad es que no podemos llevarnos bien. No puedo ser como tú o Miku, aunque me esfuerce. ¡Sí puedes, Itsuki! Si te acomodo el cabello un poco de esta manera... ¡Listo! ¡Les presento a una Miku! ¡Ichika! Hiciste mal la raya del cabello. ¿Y tú, Itsuki? Pon cara como si tuvieras sueño. ¡Ay, este mechón no va aquí! Veamos si podemos engañarlo con esto. ¡Tenemos que cambiarla de ropa! Oigan... Es imposible que pueda diferenciarlas con este cambio que hicimos, ¿no creen?